Vámonos, vámonos, se inicia un épale, por ahí se fue Manuel, se fue con el balón, fuera del mismo, bueno estamos aquí a 27 de mayo, a ver, ahí va a sacar Juanito, Juanito a ver que hace, Juanito se la pasa a Kevin, Kevin la tira, la falla, por allá la tira, Juanito también la falla, Gerardo también, hombre que barbaridad, que cochinada con estos plebes, por allá Gerardo la tira otra vez, también la vuelve a fallar, por allá Juanito y también la falla, hombre que malos son Dios de mi vida, todos están fallando por allá hasta que por fin cayó, hombre que barbaridad, plebes que malos son, son malísimos, por favor voy a cortar la grabación, épale Juanito que buen enceste, bueno por acá viene a sacar lateral porque ya la acaba de encestar, por allá la agarra Kevin, Kevin la agarra, la tira, la falla, no hombre, a Manuel, Manuel se quiere hacer el vivillo, por ahí la agarra Kevin, Kevin se la manda Juanito, Juanito la cajetea nuevamente por allá, a ver allá va Gerardo, Gerardo no hizo nada, que barbaridad, no hombre con estos plebes están malos, bueno quiero decirles que esto está patrocinado por la perrada del Beni, pues no me quiso dar su teléfono porque dice que está saturado, bueno por ahí le acaba de tirar Juanito, pero tampoco hizo nada, allá Gerardo, Gerardo tampoco, a que malos son Dios de mi vida, por ahí la tira Manuel la falla, la agarra Juanito, la recupera y la encesta, no plebes, mejor lo voy a borrar, por allá la tira Kevin y la encesta, ya era hora muchacho, por fin hombre, vámonos pues, ahí vienen, ahí vienen los plebes, ahí vienen con todo, se la pasan a Juanito, Juanito la tira y la falla nuevamente, que barbaridad, Kevin la recupera y la encesta, bueno, pues les decía que esto está siendo patrocinado por la perrada del Beni, el Beni, pues no me quiso dar su teléfono, pero dice que lo pueden localizar en Facebook, allá tira Juanito, la falla, Manuel también tira y la falla, la agarra Juanito, la recupera Juanito, por allá Gerardo va a presionar a Juanito, Juanito no hace nada, ay que malo eres Juanito, Dios de mi vida, que malísimo, bueno, pues ahí viene, ahí viene, se la tira Kevin, Kevin y también la falla, Juanito la recupera, a ver que hace, a la encesta, que bueno, ahí está, ahí estamos, ahí estamos en, allá la tira Kevin, no, Dios mío, que malo son, Gerardo da un paso hacia atrás, creo que fue una viola, no se la marcaron, pero bueno, bueno, allá está Juanito, a ver, a ver, esto es plebe, con, épale, a ver Juanito, por allá la recupera Manuel, Manuel no creo que haga nada, es muy buen votador, pero es malo en el, por allá se cayó Gerardo, y va Manuel, Manuel a ver, a ver, a ver, a ver que hace, a ver si sí, no, ya sabía que eran puras mentiras, bueno, pues ahí va, ahí va, ahí va Gerardo, no, Dios mío, la garra Kevin la encesta, bueno, que barbaridad, le decía que esto está patrocinado por la perrada del Beni, la perrada del Beni, no batalles, hombre, con la perrada del Beni, con la perrada del Beni, no andes comprando de aquí, lo de medio aquí, lo que compra un saco, la perrada del Beni, te lo lleva, no tienes que moverte de tu casa, nada más le hablas, y él te lo lleva, aquí en Culiacán, o cualquier parte de Culiacán, y afuera pues manda su trailer, su, lo que, o sea, por ahí Manuel, Manuel amenaza con echarla, pero no hace nada, la tira Juanito, al parecer fue fuera de Gerardo, bueno, pues ahí vienen, ahí vienen, ahí están nuevamente, ahí viene, ahí viene Kevin, se la pasa a Juanito, Juanito bota, bota ágilmente, y la echa, que barbaridad, estos precios son un crack, 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 un crack quebrado, cómo, bueno, lo que pasa es que los presos, digo yo, pues van empezando, apenas tienen 3, 4 años jugando, y la ve, la agarró, se la quitaron, la agarró gerardo gerardo y se la quitó la otra vez y se la debe pasar al otro el otro al otro del otro se llama kevin pero la cajeteó y allá allá la garra juanito y la también la falla nombres son más malos que el hambre estos plebes dios mío de mi vida ya mejor lo voy a cortar no debo de grabar los más ir a ver no más que cochinada nombre otra vez y kevin ese que vino no no si te viera tu papá kevin de cortar el domingo porque no la hace allá la tira manuel y la hecha ya era ahora mi chavo como que no está haciendo nada un saque lateral que hace manuel por allá barra no 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 hay allá ya sabía que no bueno la agarró este juanito y la encestó bueno pues aquí vamos aquí vamos aquí andamos este bueno vine hoy a grabar este juego porque una persona de nombre uriel que le hicimos el niño saurio este me dijo que viniera para que lo grabara parece que fue una viola porque ya había votado antes de por ahí la garra y la tira la encesta juanito bueno este aquí lo tenemos evidenciado por si sí o no verdad si había grabado votado no por allá a kevin la tira y la cajetea nuevamente aquí viene de gerardo que no veo no veo por dónde allá a ver a ver a ver a ver a ver la garra juanito se la quita a manuel y la encesta bueno estos son chavos que vienen en la tarde que están allá la garra kevin y la encesta cosa rara porque no es esta ni una hasta que el sexto una pero bueno allá estás anda está haciendo malabares con la pelota al parecer ganaron juanito juanito ganaron órale qué bueno bueno pues le vamos a cortar nos vemos en la próxima transmisión